Y sigan el sabor Cabo Junior Aquí La mejor de videos Disco Tienda Miguelitos Chiclayos Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras junto a amor Sufrí tanto y lloré Cuando te barachaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte La familia Saavedra La familia Saavedra La familia Uceda Y todos con las manos arriba Palmas arriba, palmas, palmas, fuerte La posada de las colonias Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me juraste Me juraste Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré Sufrí tanto y lloré Cuando te barachaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Los mejores polos de moda En Soundlight Y levante la mano Las palmas arriba Alza la mano